¡Hola chicas! Bueno, ya estoy de nuevo por aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo esta bolsita de Mercadona. ¿Y por qué? Pues porque fui el otro día a pecar, sí, y me compré la nueva colección de Mercadona, la colección Monoi. Y nada, si queréis ver de qué se compone esta colección, qué es lo que me he comprado de ella, pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, voy a ir enseñando cositas de la bolsa y os voy a ir diciendo qué es lo que me he comprado, ¿vale? Voy a empezar por la colonia. A ver, os cuento. La colección Monoi, todos, 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 todos los productos huelen igual. Son varios productos, pero tienen el mismo aroma. Y todos los productos se componen de aceite de Monoi, como dice el nombre, y además tiene aceite de pulpa de coco. Y a todo esto le sumamos aroma de vainilla y hace que esta colección huela... Madre mía, ¿cómo huele esta colección? Es que si pudiera transmitir el olor... Vale, la colonia, de hecho yo no soy mucho de utilizar colonia, pero la colonia me la tuve que comprar sí o sí porque es que huele de maravilla. Me encanta, simplemente me encanta. A ver, os enseño un poco los ingredientes porque no os puedo transmitir el olor, simplemente es una colonia. Y el precio de la colonia porque he ido a buscar el ticket antes de buscarlo. Este es el producto un poco más caro, pero todo lo demás es súper económico. Este me costó 3,80, ¿vale? Y contiene, que creo que no lo he dicho, 100 mililitros. Bueno, esto por un lado. Seguimos y ya todos los productos que me he pillado son para el pelo. Son productos para el sol, ¿vale? A ver, os cuento. Este es el champú. Cuida tu cabello del sol. Como veis, todos los productos son para el sol. Lo que os estaba diciendo, potencia. El brillo natural. Vale, a ver si he venido los mililitros. Son, es de 400 mililitros. El champú me costó solo un euro. Está genial por 400 mililitros. Voy a probarlo y de hecho cuando lo pruebe, si me gusta, voy a repetir con él, segurísimo. Y antes de que se me olvide, esto simplemente es como un unboxing de todos los productos. Pero cuando publiqué este vídeo, abajo en la cajita de información voy a dejar el enlace del blog, como siempre os digo. Donde os hablo más detalladamente de todos los productos. Os cuento siempre los ingredientes, aunque por aquí os los voy a enseñar. Os cuento para qué sirve cada producto, aunque lo mismo también os lo voy a decir. Pero muy importante, os digo mi opinión, qué me parece cada producto, qué me ha gustado más, qué me ha gustado menos, qué merece más la pena, qué merece menos. Así que siempre digo, abajo en la cajita de información, siempre dejo la reseña del blog donde hablo más detalladamente. Bueno, de todas formas, os cuento el champú. A ver si enfoca el móvil, dice limpieza suave sin apelmazar para un cabello con aspectos sanos y brillo, natural después del sol. Déjate llevar por su fragancia paratisiaca desmonoi, como he dicho, todo huele igual. Y el champú es súper económico, ya os digo, voy a probarlo en estos días. Y si me gusta, voy y me compro más champú, porque el champú de Mercadona normalmente me encanta. Y este que huele súper bien, madre mía. Y el dispensador, para que lo veáis, es tal que así, ¿vale? Venga, siguiente producto para el pelo. Y el siguiente producto es una mascarilla, pero no es una mascarilla normal, es una mascarilla tres en uno. Y esto significa que sirve para tres tipos de cosas. Mirad, nutre, hidrata y protege y repara. Tiene filtro UV y con o sin aclarado. Aquí detrás lo explica mucho mejor. Mirad, se puede utilizar como acondicionador, aplicar en cabello húmedo durante un minuto y aclarar. También se puede utilizar como mascarilla, aplicar en el cabello húmedo durante tres minutos y aclarar. Y se puede utilizar como tratamiento sin aclarado, que si os digo la verdad, yo me la he comprado para este tercer paso. No la voy a utilizar normal. Y esta es para aplicar una pequeña cantidad en el cabello húmedo, de medias a punta, para mayor nutrición y suavidad. Secar y peinar como de costumbre. Mirad, yo lo que hago es, normalmente todos los días me meto en la piscina, pero no todos los días me voy a lavar el pelo, aunque sí me lo suelo mojar. Entonces lo que hago es, el día que no me lavo el pelo, como yo me lavo el cuerpo y tal, me enjuago el pelo y cuando salgo, me echo mascarilla para hidratar con el pelo húmedo. Entonces por eso este tipo de mascarilla me encantan, porque ya sabéis que con la piscina se reseca un montón el pelo con el cloro igual. Y por eso, ahora que digo lo del cloro, me he pillado otro producto, es el último producto que me he pillado de esta colección. Aunque también estuve en duda en pillar la crema corporal, porque es tipo mousse y tiene súper buena pinta. Si no la habéis comprado y necesitáis crema corporal, os la recomiendo porque la probé en el mercado y me gustó mucho. Yo no la compré simplemente porque tengo un montón de cremas abiertas y digo, madre mía, otra más abierta no, porque es que no la había gastado, vaya, no, por otra cosa. Pero lo que sí que me pillé para el pelo es una protección refrescante a los rayos del sol, instantáneo acondicionador. Vale, esto es lo que es un spray para proteger el pelo del sol de toda la vida, lo que pasa que trae este aroma tan rico de monoi que me encanta. Y por aquí lo pone, a ver, acondiciona y desenreda protegiendo el cabello del sol, que como me da la luz, y los daños del cepillado. Contiene vitamina E, que eso está genial para hidratar, agitar y aplicar antes o durante la exposición solar. En húmedo y en seco, déjate llevar por su fragancia para ella y saca de monoi. Pues mirad, esto yo lo que lo voy a usar es para la piscina, igual que me pongo protección solar para el cuerpo y para la cara, pues también me gusta proteger mi pelo y esto es como una protección del sol para el pelo. Entonces yo me lo aplico tanto con el pelo seco antes de empezar a tomar el sol, tanto como si me he bañado después, que me pongo a secarme, que también me lo puedo echar. Así que nada, me acabo de acordar que no he dicho el precio de los demás productos, así que os lo voy diciendo. Esto os había dicho que me había costado 3,80, esto sí que os había dicho que me había costado 1 euro. La mascarilla cuesta 2,25€ y el spray cuesta 1,95€, ¿vale? Así que nada, estos son los 4 productos que yo me pillé de la colección. Os digo que la crema corporal estuve a puntito a puntito de pillarla, si no la pillé es porque tengo muchas cremas. Pero os cuento que también había desodorante, había aceite corporal, aceite para el sol... ¿Qué más, qué más, qué más que recuerde? Bueno, de todas formas, mirad, más fácil. Voy a dejaros una foto por aquí de la colección que estaba allí en Mercadona, estaba puesto todo menos a la colonia. Pero bueno, así por lo menos hacéis una idea. Todo costaba súper económico, como veis todos los productos cuestan alrededor de 2€, menos la colonia que costaba un poquito más. Y de hecho me he enterado que en algunos sitios está agotada, pero bueno. Si la encontráis, súper recomendada si os gusta el olor de la colección. Y nada, lo que os decía antes, voy a probar todos estos productos. Os voy a dejar la reseña de esto, ya no me acuerdo si os he enseñado los ingredientes. Mirad, aquí están los ingredientes. Es que voy hablando y me voy acordando de las cosas. Y de eso tampoco os he dejado los ingredientes. De esta forma, en el blog, ya sabéis que os voy a dejar todo. Aquí está. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado la colección, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis lo que siempre digo, dadle a me gusta, decirme abajo en los comentarios todo lo que queráis. Si la vais a comprar, si la habéis comprado, todo lo que queráis, que ya sabéis que siempre os leo, siempre os respondo a todo. Y nada, muy importante, no olvidaros de suscribiros a mi canal si os gusta mi vídeo, porque ya sabéis que normalmente estoy subiendo vídeos todos los lunes. Y tienden a no ser constante, porque me lo habéis pedido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos muy prontito, muy prontito en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!